No, realmente la liberación no fue por la intermediación del viceministro del Interior. La liberación en lo que me informó el general Sanabria y casi que en el mismo momento de la decisión era por la insuficiencia probatoria para presentarlos ante un juez. Esa fue la razón real de la liberación de estos jóvenes. Ministro, el viceministro del Interior o el ministro incluso siempre va a estar cuando haya disturbios para intermediar. ¿Se puede subir a una tanqueta a hacer lo que pasó ayer? Pues la intermediación, el diálogo que el viceministro García tenía era con los jóvenes que estaban protestando, cuando he enterado de la retención de estos dos jóvenes que se encontraban en la tanqueta, entonces fue para verlos también a ellos. El Ministerio del Interior tiene una función fundamental. En todas las acciones, como se ha visto cuando hay bloqueo de vías, cuando hay protestas en comunidades, siempre hay una delegación del Ministerio del Interior que en primera instancia acude para que, mediante el diálogo, se solucionen las dificultades, los reclamos que se presentan. Esa misma labor fue la que desempeñó el día de ayer y a la que, por lo menos durante estos dos meses que he estado yo al frente del Ministerio de Defensa, siempre ha asumido el Ministerio del Interior en una relación, además, muy constante, permanente, que tenemos el ministro Prada y yo. ¿Pero entonces el ministro, el Ministerio del Interior, le está quitando la autoridad a la policía frente a los procesos policiales que hace en este tipo de situaciones? No. Desde el inicio del gobierno, el presidente Petro ha dicho que se privilegia el diálogo. Siempre hay que intentar inicialmente solucionar los conflictos mediante el diálogo y esa es la labor que cumple el Ministerio del Interior. En ocasiones no es posible que mediante el diálogo se llegue a alguna solución. Se pretende de parte de manifestantes tomar acciones de fuerza y la fuerza pública reacciona. Me debo ir ya, disculpe. Ministro, importante hablar también sobre la situación en Arauca, el concejal secuestrado. ¿No van a insistir en la amnistía o el indulto o ya es un tema cerrado? En Arauca, pues, la información que tenemos es esta que públicamente se ha revelado. Estamos siempre en nuevas acciones de esta naturaleza y dada la situación que se viene presentando en algunos territorios con grupos armados ilegales y las actuaciones que adelanta el alto comisionado para la paz. Él ha tenido una intervención importante en situaciones de esa naturaleza y estábamos esperando una comunicación con el alto comisionado precisamente sobre ese particular. Ministro, ¿cuánto se va a decir?